Visiblemente afectados se muestran en la comunidad del barrio Altos de Altamira por la muerte de una menor de 3 años de edad. Aseguran en el sector que hasta hace pocas horas la niña estaba recluida en una clínica de la ciudad por dengue y según los vecinos del sitio ya son varios niños los que han registrado este cuadro clínico. Lamentablemente si falleció la niña Jade de 3 años aquí en Brisa de Altamira, probablemente del dengue hemorrágico. Necesitamos que nos colabore la Secretaría de Salud, que venga una fumigación porque hay demasiados mosquitos. Ya en realidad mire lo que ha pasado, no queremos más niños, personas adultas. Hay varios niños hospitalizados por el mismo caso. Aseguran que varios niños del sector han estado en delicado estado de salud y adultos también han presentado fiebre y fuertes dolores de cabeza, síntomas de dengue clásico que temen puedan convertirse en graves. Queremos hacer un llamado de atención a la Secretaría de Salud, que por favor nos colabore. Tengo una niña de 11 años que estuvo enferma por dengue, 7 días hospitalizada. Preocupante esta situación aquí con la comunidad y ante todo con los niños. Un llamado hacen a la Secretaría de Salud para realizar visita y fumigación por la proliferación de zancudos que se presenta en el sector. De igual forma esta comunidad visiblemente afectada pide a los mismos vecinos más conciencia a la hora de disponer sus basuras y residuos. Estamos muy conmovidos por este caso que acaba de suceder y también hay otros casos más. Es para decirle a la Secretaría de Salud que por favor vengan a fumigar, que nos ayuden. Estamos preocupados por la clase de dengue que se viene presentando. Ya mis niños, mis dos nietas, mi niña, fueron ocho días que tuvieron con dengue, pero fue dengue clásico. Y ahora se presenta lo de la niña acá en la cuadra también por el motivo de, mire cómo están los bajos. El mugre, que están tirando mucho mugre a los bajos. Las personas que son anquilinos no sacan basura al carro, sino simplemente las botan a los bajos. Esperan que en el menor tiempo posible puedan tener la atención pertinente ante la situación, mientras llevan su luto y acompañan a la familia de la pequeña niña de tres años, que en el sector al parecer perdió la vida como consecuencia de un dengue.